Febrero Febrero tiene 28 días Y después llega marzo El invierno no termina Y yo te estoy amando En abril es con frío En agosto es lejano En semanas sin flores Y en huertos Quemado Eres rosa y espina Eres frente y costado El verano que espero Si no has ni espacio Primavera perdida Volverás a mi lado Anunciando la dicha De mil besos Sin labios En abril es con frío En agosto es lejano En semanas sin flores Y en huertos Quemado El verano No Gracias por ver el video